Hola, buenos días. Aquí estamos en el Salón Gourmet. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿A qué firma representáis? Me represento a AgroCappers, empresa de Murcia Encurtidos. Vale, vale. Creo que habéis preparado aquí una catita. Muy bien, explícame la cata. Pues mira, la cata que tenemos nosotros envasamos productos en vinagre. Tenemos ajo de distintas formas, en aceite, en aceite picante en chile y en finas hierbas. También tenemos guindilla dulce y guindilla picante. Aparte tenemos otro tipo de productos como son pistos, pistos pero todo con pimiento y tomate y todo asado en leña de encina. Vale, ¿estos productos los vendéis en España, los exportáis? Sí, los vendemos en España y el 85% de nuestros productos se exportan. ¿Dónde? A los 5 continentes, más de 60 países exportamos nuestros productos. ¿El país que más consume? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿China? China también es un país que está viniendo, pero le cuesta mucho más. Nuestro producto estrella es la alcaparra, que la tenemos aquí. Hay dos tipos, ¿no? Sí, está el botón floral que es la alcaparra y el fruto que es el alcaparrón. Vale, y veo que tenéis aquí también una... Sí, una especie nueva que hemos introducido. Son distintas salsas que están hechas a base de pimiento y tomate, pero todo asado. Pimiento asado en leña, leña de encina. Y también tenemos guindillas picantes. Nos abastecemos de nuestros centros productivos que tenemos también en Marruecos y en Turquía. Con lo cual, pues tenemos una amplia gama que estamos continuamente renovando. Vale, ¿me puedes por favor explicar qué ha estado preparado aquí? ¿Cuál es tu nombre? Rubén. Rubén, explícamelo, por favor. Bueno, pues aquí tenemos braseado de verdura, que lleva pimiento y berenjena. ¿De acuerdo? Eso es asado de pimiento. Es brócoli, aquí es brócoli natural, palmito. Y aquí tenemos lo mismo, que es braseado y mejor que es de maíz. Ah, muy bien. Luego veo que tenéis aquí los diferentes tipos de guindilla con los ajos. Sí, guindilla roja, dulce. Y guindilla blanca, dulce también. Ah, pues nada. Pues nada, me parece muy interesante. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, gracias. Hasta luego. Desde el Salud Grumet de Madrid, Alejandra Yañez para Moda y Gastronomía.